Madre mía, la que le está cayendo a Microsoft, señores, que tal compañeros, como estáis? Bienvenidos a un vídeo inesperado, no estaba aquí en mi agendita de contenido, ni mucho menos Y bastante surrealista, la verdad, porque llega un momento en el que yo no sé la gente que espera Y no es por defender a Call of Duty ni nada, sabéis que trato de ser muy justo aquí en el canal Cuando algo está mal se dice y cuando algo está bien también Pero es que lo de hoy, lo de hoy es completamente surrealista, o sea, que le pasa a la gente, que le pasa a la comunidad Bueno, antes de entrar en materia, informaros que este vídeo va a estar como dividido en dos partes Hay como dos bloques, el primero, en el que veremos qué ha pasado Y uno segundo, en el que no quiero yo aquí preocuparme más de la cuenta, ni quiero ser pesimista, ni nada Pero debo informaros de algo que está pasando, que, bueno, potencialmente me preocupa un poquillo Me tiene ahí la mosca detrás de la oreja, como se suele decir Bueno, el caso, arrancamos por el principio Pero señores, tenemos anuncio oficial por parte de Microsoft Alfa, ¿qué ha pasado para que la gente se ponga tan tensa? ¿Qué se han cargado? ¿Qué han dicho? ¿Qué ha pasado ahora? Bueno, tranquilidad, Call of Duty está bien, entre muchas comillas No han hecho nada malo, nada negativo, no se han cargado nada Ni han anunciado nada apoteósicamente malo De verdad que me choca mucho la reacción de la gente Porque podéis tranquilizaros, ya os lo digo Call of Duty sigue su curso, ¿vale? Para bien o para mal, de momento sigue su curso Vale, entonces, ¿por qué está el enfado? ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué la comunidad de Call of Duty está saltando a lo bestia? Bueno, pues porque Microsoft ha anunciado esto que tenéis en pantalla El Developer Direct Un directo que van a hacer el próximo día 18 de enero Para mostrar una serie de novedades dentro de diferentes videojuegos Un directo en el cual van a mostrar títulos que se vienen Así como información extra sobre los juegos de Microsoft Y tú hasta aquí dices, bueno, ¿y cuál es el problema? El problema es que si te pones a mirar qué es lo que va a incluir esta presentación En ningún momento aparece nada de Call of Duty Y claro, Call of Duty ya es de Microsoft Y no solamente no aparece nada en la imagen, digamos, oficial Para anunciar todo esto Sino que si consultamos la información oficial por escrito Dejan totalmente claro que por favor tengamos en cuenta Que no va a haber ningún update acerca de los juegos de Activision Dentro de esta presentación Y que hasta dentro de un tiempo, dentro de este año No van a hablar nada acerca de esto Ya os podéis imaginar cómo ha reaccionado la gente Ya os podéis imaginar la que se ha liado En el momento en el que, claro, van a hacer un primer evento Desde que ya por fin Activision es parte de Microsoft de forma oficial Y no van a hablar de nada de Activision De ningún juego, de ningún Call of Duty En este caso es lo que nos afecta a nosotros aquí en el canal Y en la comunidad Ha saltado la gente y como van, bueno, 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 bueno Como si hubiesen anunciado, yo que sé Que van a poner aún más fuerte el Skill Based Matchmaking ¿Me entiendes? O sea, están las respuestas a esta información que da miedo O sea, da miedo Y aquí llega la parte surrealista Hasta ahora lo inesperado, ¿no? Que la gente pues reaccionase de esta manera Ahora viene lo surrealista Y es ¿Pero qué esperaban? Y también te lo pregunto a ti Si te has enfadado por esta información Porque van a hacer un evento Y no van a hablar de nada acerca de Call of Duty Yo pregunto ¿Pero qué esperabas? Por suerte, si sigues este canal Sabes de sobra Porque lo he dicho múltiples veces Que hasta que se acople todo Hasta que los engranajes empiecen a funcionar De forma conjunta Y toda la maquinaria tire hacia adelante Entre Microsoft y Activision Va a pasar un tiempo No podemos pretender Que si el día 1 Activision ya es parte de Microsoft El día 2 Todo ya esté Bueno, vamos Es imposible Así que Claro, entiendo que haya gente que se haya enfadado Si no siguen el canal Básicamente Y si no han visto La información que durante meses He ido adelantando Porque llevo meses diciendo que sí Que Microsoft puede ser una esperanza Para Call of Duty Lo sigo pensando a día de hoy No hay motivos para no hacerlo Pero, pero También llevo meses diciendo Que esto no va a ser algo inmediato Así que Vamos a quedarnos con la parte positiva de la noticia Porque la parte lógica ya la tenemos Y es que No van a presentar nada Como era normal Y era de esperar Así que no hay que enfadarse Esto ya lo teníamos presente Ahora, parte positiva Han confirmado por escrito Al decirnos que no van a decir nada En este evento Que en un siguiente evento Sí lo van a hacer Así que Sí que está en planes de Microsoft Hablar acerca del futuro de Activision Dentro de Microsoft Y por lo tanto También del futuro de Call of Duty La única parte negativa Es que tendremos que esperar un poquito más Y con esto Vuelvo al punto inicial Para cerrar este tema Que Esperaba La gente Que se ha enfadado O sea No entiendo el drama De verdad Cuando algo está mal Insisto Aquí se dice Cuando algo está bien También lo decimos Aquí yo no puedo sentarme Y criticar esto No porque sea Microsoft Ni nada del estilo Sino porque Ninguna circunstancia posible Podríamos pretender Que 17 días más tarde De la incorporación de Activision A Microsoft Estén ya diciendo Cosas acerca del futuro De todo Activision Tendrán que encajar Tendrán que empezar a trabajar Poco a poco Conjuntamente Y cuando esa maquinaria Ya esté en funcionamiento Pum Tendremos información Así que de aquí Extraigo Insisto Lo positivo Habrá Siguientes eventos En los que sí Van a hablar Acerca de Activision Y de Call of Duty Por lo tanto Hasta aquí La información Principal Podríamos decir De este vídeo Cerremos con algo Que yo lo estoy viendo Y me está La verdad Asustando Un poquito Contexto rápido Como sabéis Hasta ahora Yo aquí en el canal He estado bastante contento Y bastante feliz Porque El número De jugadores Del ecosistema De Call of Duty No estaba Bajando Bajo ninguna circunstancia O sea De absolutos locos Muy bien Lo he hecho ya en varios vídeos Estoy contento Feliz No me voy a llevar Las manos a la cabeza Es muy prematuro Para empezar a preocuparse En serio Solamente Quiero compartir esto Con vosotros Y ya Me callo por hoy Señores Gráficas De Steam Ya sabéis Las únicas que podemos consultar ¿Qué está pasando? Bueno Que literalmente En cuanto han terminado Las navidades Los números Están empezando A bajar De forma Muy agresiva Y ahora tú pensarás Alfa tío Es normal Si terminan las navidades Pues menos gente Va a jugar Correcto O sea Esto vamos Indiscutible Mi pregunta es ¿Hasta qué punto va a bajar? ¿Y por qué digo esto? Porque cuando vemos la línea verde Es siempre Digamos Los picos de jugadores En función Qué momento del día Qué hora del día Pero Steam Nos permite poder ver La media de jugadores Si desactivamos esto Se nos queda una línea gris Que es la media Y fijaos El bajón Que ha pegado la media Esto es en una semana Pero si vamos al último mes ¿Veis? Ahora ya La media de jugadores No está En ese canal Como os dije Sostenido Y estable Ya no es un canal Ascendente Como hace unos días Os comentaba Ahora ya empieza a ser Un canal Descendente De forma Más clara Si vamos a los últimos tres meses Podemos comprobar Que estamos ya Muy cerquita De tocar El punto Más bajo Prácticamente Desde la salida De este Warzone Así que Esto No me quiero llevar Las manos a la cabeza Ni mucho menos Pero sí que es verdad Que Me asusta un poquillo ¿Por qué? Muy sencillo Sí Ha terminado navidades Es normal que haya un bajón Pero tan instantáneo Tan agresivo Tan bestia Y proyectando Esto hacia abajo Me preocupa un poco Lo dejo aquí Un pelín Solamente Los números Aún así No están mal Para la situación actual Pero Ah Me tensa un poquito Me tensa un poquito Porque insisto Estamos a punto De llegar Al momento más bajo De jugadores Desde que Ha salido Realmente El Lobo Warzone Y llegar ya a este punto Cuando ha pasado apenas un mes Me tensa un poquito Bueno un poquito Me tensa un poquito Sin más Ahí lo dejo Compañeros Hasta aquí la info Del día de hoy Gracias por escucharme Un buen like Se agradece Os leo en comentarios Y estamos de vuelta Mañana mismo Con más información Sobre Call of Duty Sin más Hasta la próxima Chao 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 chao